Música Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado Ahora nos acompaña también Samantha Girón Samantha fue miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco Y estudia periodismo, comunicación Fue secuestrada en Managua, desaparecida por meses Y ahora es quien nos va a acompañar en el programa hablando del testimonio Que nos va a compartir casualmente de lo vivido Luego de su secuestro, el destierro y el ahora ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? No nos estamos comunicando Estamos tratando de enlazar la comunicación con Samantha Que está acá en Estados Unidos como todos Los 222 desterrados políticos de la dictadura Les repito de nuevo, esta joven Era la, o es la más, la de menor edad De los que estaban secuestrados por la dictadura Y vamos a ver si podemos comunicarnos con ella Porque estamos teniendo un poquito de dificultad Al momento de enlazarnos con Samantha Girón Mientras tanto quiero recordarles que Nakatamal Nica Nakatamal Nica está esperando que usted se acerque a este teléfono Y marque rápidamente 786-488-5553 Que disfrute el sabor 100% nicaragüense De cualquier platillo, de cualquier bocadillo De cualquier antojito que tenga usted De nuestra querida Nicaragua Se lo quita Sin duda alguna Llamando al teléfono Y pidiendo que se lo lleven hasta la puerta de su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá Cualquier, de nuevo, cualquier bocadillo Pregunte ¿Hay carne desmenuzada? ¿En Nakatamal Nica? Sí hay ¿Hay horro aguado? También ¿Hay Nakatamales? Pues Nakatamales ni se diga Pues Abundan Así que Disfrute el sabor 100% nicaragüense En Nakatamal Nica Samantha Girón Vamos a ver si podemos Tenemos la comunicación ya con ella Samantha, bienvenida a Café con Voz Gracias por acompañarnos Gracias a vos, Luis Es un honor estar en tu programa Siempre he estado pendiente Y un honor compartir con todos los que te están viendo Gracias por estos minutos que nos has dispensado este martes Samantha, vos te detienen en Managua Y te desaparecen por semanas ¿Qué pasó al momento de aquel secuestro? Los primeros días ¿Qué te decían alrededor de las razones por las cuales habías perdido tu libertad? Bueno, mira Fue bien traumático Porque a mí, o sea Básicamente fue un secuestro Fue un secuestro Y yo siempre lo he dicho Al estilo narco Totalmente Porque, o sea A mí me bajan de una camioneta Donde voy acompañada de otras personas Solo a mí me bajan Y me suben a un auto O sea A un carro No sé si era Yaris o algo Rojo sin placa Totalmente persona O sea Persona vestida de civil Y en ese momento Me suben con violencia Me golpean en la cara Y me llevan O sea Con la cabeza baja Yo no puedo ver A dónde es que me dirijo Yo pregunto Y me dicen Callate O sea No hables nada O sea Van Tienen una llamada en vivo Como videollamada Y me van mostrando Y le dicen Sí, es ella Ella es Entonces En ese momento O sea A mí me van haciendo preguntas Sobre personas Me van diciendo Como que Nos había costado Chavala O sea Hijo Vos sabes Este A encontrarte Pero para que mires O sea Que nosotros Pues no nos olvidamos De ustedes O sea Amenazas Entonces Yo le digo O sea Yo creo que vos Me estás confundiendo Y que te vamos a confundir Chaval O sea Y ofensa Y en ese momento Como yo no les quiero contestar Ellos a mí me dicen Ya te vamos a ir a bajar Los huevos al chipote Y yo entonces Está bien Llévame Le digo O sea A mí me llevan A auxilio judicial Pero antes de llevarme A auxilio al chipote Se meten en una calle Y me amenazan Me amenazan Que me van a golpear Y realmente En ese momento Yo temí por mi vida Entonces En ese momento Luego de eso Me llevan auxilio Y ya me entregan A la policía Allí en auxilio Me quitan la ropa Me ponen un uniforme Y me meten A una celda preventiva De un metro por un metro Donde hasta en ese momento A mí me llevan una hoja Que a mí me dicen Que yo tengo que firmar En donde dice Que me están acusando De conspiración Para menoscabar La soberanía nacional Y de la ley De ciberdelitos Eso fue dos horas Después de mi detención Ahora ¿Vos dónde ibas? Según recuerdo Había Información confusa Se decía Que ibas para Que te dirigías Al Holiday Inn Que ibas a una entrevista ¿A dónde te dirigías En ese momento En el que te secuestra? Bueno Te cuento Que en ese momento Iba a almorzar Me dirigía Con unos amigos A almorzar Pero sí estaba En el hotel O sea Haciendo un poco De monitoreo Para las elecciones Ok Ya estando En el En el En el chipote Vos eras La más La más joven De todas Los que estaban ahí ¿Qué fue Lo más difícil Que se vivió ahí? Vos como joven Vos como mujer ¿Qué fue Lo más difícil Que te tocó Vivir ahí? En ese secuestro En ese encierro Lejos de tu familia Lejos de tu De tu casa De tu vida De todos los días Puedo decirte Que hubieron Varias cosas Que me impactaron Mucho Toda la tarde De mi captura Porque a mí me agarran A la una de la tarde Como te digo Yo iba a almorzar Toda esa tarde O sea Pasé Me sacaron Como cuatro veces A interrogarme Creo que lo más difícil En ese momento Fue pensar En cómo estaba Mi familia Qué estaba pensando Mi mamá De mi detención O sea Y también Mi preocupación Por mi celular Porque o sea Yo ya estaba En dónde estaba Pero había muchas personas Con las cuales Yo me comunicaba Que corrían peligro En ese momento Entonces Esas eran Mis dos mayores Preocupaciones Lo creo Lo más difícil Fue el tema Del aislamiento En ese momento La incertidumbre De saber Qué iba a ocurrir Conmigo Porque yo no vi a nadie A mí me tenía Una celda De un metro Por un metro Solita Y o sea Pensar Qué es lo que venía O sea De qué es que Me iban a acusar Y hasta dónde Podía llegar O sea El nivel De ya sea Torturas De De maldad Del régimen Para intentar Sacarte información Entonces Creo que Lo más difícil Era pensar Más que en mí Te lo digo Con toda sinceridad Eran las personas Que todavía Estaban afuera Y en cómo Mi captura Podía poner en riesgo También su libertad Y su integridad Física Y en ese mismo día De mi captura Creo que lo más difícil Fue Por la noche Porque o sea Yo no No dormía en el chipote Yo dormía En el distrito 3 A mí me trasladaban A interrogatorio A auxilio judicial Y me llevaban Al distrito 3 En la noche A dormir O sea Yo estaba A las órdenes De auxilio judicial Eso es lo que ellos decían Digamos que a mí Solo me hospedaban De noche En el distrito Ellos no tenían Absolutamente Nada que ver Porque mi caso Y quienes me llevaron A la segunda audiencia Y la primera audiencia Fue La gente De auxilio judicial Y a mi juicio Ya fue el sistema Penitenciario Pero entonces Creo que El mismo día De mi captura Cuando por la noche A mí me sacan Del chipote Para trasladarme Al distrito Yo ya iba De uniforme A mí me asustó Mucho Porque yo digo Bueno ya estoy aquí En el chipote Yo no sabía Qué iba a pasar conmigo A dónde me están llevando A las 10 de la noche O sea un microbus especial Enverjado en la parte de atrás Ya de uniforme Un montón de policías Entonces creo que eso Fue un momento Bien duro Para mí Traumático Pensar a dónde Es que iba Y si mi integridad Personal Iba a correr riesgo Por todos los temores Y todo lo que sabemos Que es capaz La dictadura Es decir Pasó con vos Lo mismo que pasó Con Mildred Que estaba con nosotros Hace unos minutos Que ella estaba En el distrito 3 Que era trasladada Eventualmente Para los interrogatorios Y para algunas cosas Particulares Y puntuales Al chipote El trato En los calabozos Vos estabas en esa celda Que nos decís Sola Había Versiones de abusos Desde el punto de vista Psicológico Emocional No sé En el caso tuyo Si físico Porque Mildred Si nos contó En el momento De su detención Los abusos De gente Del ejército Sandinista Pero en el caso tuyo Que pasaba Ahí Con los carceleros Cuál era el mensaje Que ellos te decían Mientras estaba Encerrada Porque Tenemos entendido Que era un guión Que se repetía En casi todos los casos En el tuyo Que pasó Bueno A mí no me golpean Una vez detenida A mí me golpean El momento de mi captura Fue violenta O sea A mí me agarran del pelo Y me golpea en la cara La mujer que a mí Me saca del carro Una vez ya estando En auxilio judicial No me golpearon físicamente Pero sí hubo Mucha tortura psicológica Con mi familia Y con las personas Que estaban cerca de mí O sea Con mis amistades O personas muy cercanas Eran amenazas Mira Si no hablas Vamos a hacerle esto A tal persona Mira Tienes que hablar ¿Sos vos o sos él? Mira que O sea Solo A mí me dijeron esto Solo De investigación Son 90 días Vos tenés la oportunidad De hablar Y poder salir O sea Eso Para mí Te decían Que hablaras ¿Qué querían Que dijeras? Porque al final Las preguntas Que te hacían Iban inducidas Y querían llevarte Supongo Hacia una dirección ¿Qué querías Que dijeras vos En tus declaraciones? Me preguntaron Que quién me pagaba Para hacer lo que yo hacía O sea Cuánto te pagan Quién Quién me había Involucrado en esto Que por qué Yo lo estaba haciendo O sea En ningún momento Ellos sacan La conclusión De que vos Sos autoconvocado Y realmente Que eres un país En libertad Y democracia Para ellos Todo es dirigido Entonces Las preguntas Iban Por ese camino ¿Quién te pagó? ¿Quién es tu jefe? ¿A quiénes vos Con quiénes tenés Comunicación Para hacer lo que vos haces? Por ejemplo ¿Con quién hablaba? Por ejemplo Las personas Que estaban cerca de mí O sea Yo apoyé mucho En redes sociales La campaña presidencial De Félix Eso es público Bueno Es una mentira Entonces Como que Mira ¿De dónde tiene él el dinero? O sea O como por ejemplo Mira Con quién hablaba Y yo Es que yo no sé O sea Eso yo no lo sé O sea ¿Y por qué? ¿Por qué vos lo apoyas a él? Porque o sea Yo creo Que es una persona Que como miles de nicaragüenses Quieren un cambio O sea Igual estoy de acuerdo Y apoyo a Juan Le digo Igual O sea Admiro a Medardo Igual a muchos de los líderes Entonces Ese era en el tipo de pregunta Y luego Yo le dije O sea Yo no te puedo decir Porque Decime la dirección De tales personas No sé Decime ¿Qué lugares frecuentan? No lo sé O sea Decime ¿Quién es esta persona En tus contactos? ¿Por qué mandaste este mensaje? O sea Totalmente Cosas Este Fuera de lugar Porque O sea Eso ¿Para qué a ellos Les va a servir? O ¿Cuál es lo peligroso De que yo tenga Por ejemplo Amistad con otro opositor? Si es algo Totalmente normal Entonces Y luego Y luego era Ok Entonces Habla Y O sos vos O sos él Es tu libertad Y entonces Pero es que yo no puedo decirte nada de eso Le digo Porque Yo te puedo decir lo que vos querés Yo le decía A los interrogadores Pero te puedo mentir Entonces ¿De qué te sirve que yo te mienta? ¿Vos querés que yo te mienta? Yo te voy a mentir ¿Querés la dirección de alguien? Te voy a inventar una dirección O sea Pero te digo con toda sinceridad Que yo no sé Dónde vive Cosas así ¿Me entiendes? Y como que ¿Y por qué te involucraste a esto? Y luego venía como el tema De la tortura psicológica Mira Sos una mala hija Porque O sea Imagínate cómo está sufriendo tu mamá O sea Mira la edad que tenés O bien chavala No deberías de estar en esto ¿No han visto acaso? O sea ¿Cómo el comandante apoya a los jóvenes? Mira O sea Busca imágenes De cuando más haya Pero yo soy de más allá Era de tal manera Ah pues yo no sé Mira Yo solo he conocido Le digo A Ortega en el poder Y yo quiero tener algo distinto Para mi país Le digo O sea Cosas así ¿Me entiendes? Y hubo momentos hasta que yo me reía Como que ¿Qué les pasa a estos mágeles? Te lo digo así Pues con toda sinceridad No Y Y Y esa Y esa pregunta Bien ignorante Tenía sentido por lo absurdo Que era El interrogatorio Ahora Desde el momento en el que a vos te secuestran Pensaste Samantha Que iba a ser tan prolongada Tu 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 estadía Ahí en esas cárceles Porque Había momentos Y había gente que decía Bueno Lo hacen para asustar Los meten un ratito Unos días Y después lo sacan O O van a A meterles el miedo Para que no vuelvan A A la lucha Pero No pasó eso En tu caso Y en el caso de la mayoría De los secuestrados Políticos Fue Prolongado Pensaste que Te iba a costar Tanto tiempo Sin tu libertad El asunto Te digo con toda sinceridad Que no pensé Que iba a pasar Más de un año Yo dije Ok Me capturaron Yo sé Que se está haciendo Un enorme esfuerzo De parte de la comunidad Internacional Y de la oposición Para liberar A los presos políticos Porque o sea Yo caigo cinco meses Después De que capturan A los precandidatos A los líderes De los distintos movimientos Entonces Porque de hecho Yo pasé En casas de seguridad Esos cinco meses O sea Porque yo sabía Que yo ya estaba Yo tenía orden de captura Yo tenía ese conocimiento Pero yo dije Ok Luego Nunca me consideré un blanco ¿Me entendés? Como joven Como chavala Como mujer Un peligro para la dictadura Y no lo sigo considerando De esa manera Entonces yo dije Ok Van a ser unos meses Quizás cuatro meses Cinco No te voy a mentir Y te voy a contar algo Todos los días Me acostaba diciendo Mañana Hoy es el último día Y con la certeza De que Esa noche me dormí Y que al día siguiente Iba a estar en libertad Y fue como ocurrió Pero claro Esos días Se me hicieron Un año y tres meses No me imaginé Estar tanto tiempo Me imaginé Estar cinco meses Seis meses Cuando cumplí un año Yo O sea Dejé de pensar eso Y empecé A cambiar mi chip Y decir Ok Ahora solo toca O sea Vivir el día a día Y resistir un poquito más Porque creo que La carga es muy pesada Luego de un año De cárcel Y de vivir Tanto maltrato Entonces yo dije Creo que esto va Un poco para largo Y más que todo Esto Esto es por Por el trato Por el trabajo psicológico Que te hacen en la cárcel Y te dicen O sea Como que La manera en que te tratan Cómo te tienen Entonces vos decís Puchica Clase de odio De la dictadura Entonces No hay posibilidad De que nos suelten Si ellos hacen Y trabajan de esta manera Con nosotros Aquí adentro Entonces yo creo Que después de un año Empecé a pensar Que quizás iba a estar Uno o dos Yo dije Bueno Tal vez en diciembre Cuando nos dimos cuenta Las presas políticas De la esperanza Que habían negociaciones Pensamos que nos íbamos A ir en ese momento Eso fue mayo A mí me trasladan Al sistema El primero de diciembre Pero no fue así Te digo que para nosotros Fue una gran decepción Y te lo confieso Nos dolió muchísimo Y nos deprimió Eso te lo puede decir Doña Rusia Esperanza Carla Julia Y entonces Bueno Después de eso Yo dije Ok O sea Nos toca esperar Un poco más Yo estaba consciente Que la salida Era en cualquier momento Pero eso podía ser En un mes En un año Incluso en dos años Viendo el ejemplo De los que tenían Hasta cuatro años Presos en la modelo Si Y llegó el momento En el cual Nadie se esperaba Que la salida De los calabozos No iba a ser Para volver Ni a casa Por cárcel Ni a las calles Ni a la Ni a otra Cárcel de más seguridad Sino que Las montan En unos microbuses Las levantan Por la noche Les hace que se cambien Las ponen Presentables Las llevan En los microbuses Y de pronto Se ven en el aeropuerto De Managua Samantha Girón ¿Qué pasó Por tu cabeza Cuando Alguien Delante de vos Te dice Tiene que llenar Este documento Con su nombre Y su firma Sin saber Hacia dónde vas Todavía Porque el destino No estaba puesto En el papel ¿Qué pasó Por tu mente Samantha En ese momento? Mira Yo siempre pensé Yo creo que El que me diga Que no lo pensó Es mentiroso En el día Que nos iban a liberar Creo que nosotros Nos imaginamos Ese escenario De mil maneras Pero nunca De esta manera Eso nos tomó Desprevenida Cuando nosotros Nos sacan Y nos dice Que vamos Y nos ponen Ropa de color Salimos del perímetro De seguridad De la cárcel Yo dije Ok voy a estar libre O sea Lo primero Que se me viene A mi mente Es a mi mamá Es poder abrazarla Pero a mí Me llama la atención Algo Y es el tema Que nos llevan Esposadas Hasta el aeropuerto O sea A todas nos esposaron Entonces yo dije Bueno Aquí algo No está bien O sea Algo va a ocurrir Ese fue el primer momento Fueron largas las horas Desde la salida Hasta el momento Que llegamos al aeropuerto Y ya subimos al avión Entonces yo te digo Con toda sinceridad Los miraba De una manera Tan distinta Como un operativo Extremadamente Como te digo Planeado Y de mucha seguridad O sea Una caravana Los policías La gente Del sistema penitenciario Entonces yo dije Aquí hay algo Distinto Hay una variación No sabía En qué momento O sea Qué era Pero cuando vamos Por la norte Porque nosotros Nos llevan a la modelo A las mujeres Y de ahí salimos Con los cientos De presos políticos De la modelo Y vamos en una caravana Ok Yo dije Nos van a liberar Pero qué va a ocurrir A dónde nos llevan Yo dije Ok Nos van a llevar A un lugar En donde nos van a Vivir por departamento Porque o sea Estamos de todo el país Pero yo digo No Yo veo Que entramos En un lugar Pasamos el aeropuerto Y doblamos Y como los buses Iban forrados Por dentro No podíamos ver Ni nos podían ver Yo digo Yo veo Alguien del ejército Entonces en ese momento Yo te digo Yo siento Que se me bajó La presión Me pasó algo Y dije Te lo voy a decir así ¿Verdad? A la gran puta Nos van a fusilar O sea Uno se puede esperar Te lo permito Porque es la franqueza De lo que te pasó En el momento Te lo juro Y me vas a disculpar No, no Eso me pasó Por mi mente Pero eso tenía En mi mente Pero mi cuerpo O sea Estaba totalmente En shock Yo estaba fría Sentada Y duramos Un montón de tiempo Hasta poder llegar Al turno Nosotras fuimos La última De subirnos al avión Cuando yo me subí Al avión Ya casi no había Ni asiento Estaban todos Entonces Hubo un momento En el que nos dicen Este Se van a levantar Para firmar un documento El alcaide del sistema Entonces yo digo ¿Qué documento? Pero bueno Pero minutos Antes de eso Yo había escuchado Despegar un avión Entonces yo dije O sea Nos van a sacar Del país En broma Con doña Rusia Evelyn Que fue mi compañera De celda Todo el tiempo Yo estuve siempre Con ella Doña Evelyn Pinto Este Pasamos muchas cosas Juntas Buenas, malas De todo tipo Yo le dije A doña Rusia Nosotros le decimos Pláticas de preso Llega nuestra familia Y nos cuenta Que el achayo Dijo que nos iban Hay que desterrarlo Le digo yo ¿Se imagina Doña Rusia? Nos van a montar En un avión Le digo nos van a mandar A Estados Unidos No creo Me dice ¿Cómo no? Y empezamos a hablar Sobre esa posibilidad Y en ese momento A mí se me vino La plática De hace un año De hace un año Que increíble O sea Como está Nicaragua Que lo que te puede parecer Una broma Se convierte en realidad Y yo en ese momento Ella iba delante mío Yo lo que hice Fue venir Y la agarré del brazo Y la apreté Cuando nos dijeron Van a firmar eso Antes de levantarme Yo fui la segunda Entonces Nos dan el documento Yo veo mi nombre Pero dice Viajar a Y no sale ¿En dónde? Yo estoy nerviosa Yo pienso Estados Unidos Porque obviamente Ha sido quien dijo Hasta donde yo supe Está bien O sea Nosotros lo vamos a recibir Pero vos no te podés Vos no sabes Que esperarte De alguien como Ortega Y murió O sea Yo siempre he dicho Que sus decisiones Pues No entiendo Cómo las toman Te lo digo Con toda sinceridad O sea Entonces En ese momento O sea Yo me senté Yo dije Nos van a desterrar Y lo único Que te digo Con toda sinceridad Pero de rabia En oscuridad Del microbus Yo empecé a llorar Pero de rabia Y yo quedaba viendo A las custodias Del sistema penitenciario Con la cabeza abajo No notaban la cara Así Y entonces Puchica O sea No te puedo decir Que fue lo que sentí Por ese momento Pasaron muchas emociones Y sentía que la sangre Me corría al revés Y pensaba en mi mamá Porque mi único deseo Era poder abrazar A mi mamá Luego de salir Salir de ese lugar Salieron Y es lógico Uno no quiere Montarse en un avión Salir de su país Sin despedirse Por lo menos De las personas Que más ama O las personas Que más quiere Porque Pues Nadie piensa Que puede Que puede ocurrir Algo como lo que ocurrió Realmente Samantha Como le preguntaba A los demás Viste a Monseñor Álvarez Ahí en alguna parte De los buses En la escalinata En el No 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 como te decía Yo Nosotras fuimos Las últimas En subir Las mujeres Y te cuento Que fui la primera En salir del microbus Porque tenía Cinco horas De estarme orinando Y no me llevaron Al baño Cinco horas Te lo juro Dios mío ¿Cómo aguantaste tanto? Yo no sé Cómo aguanté Pero ya traía Hasta baja la presión Y hubo un momento Que le dije Ya casi por llegar Me les voy a orinar En el piso Del microbus Entonces yo me tiré Básicamente Del microbus O sea Como en un estado De No sé De sofoque O algo Más que por salirme Del microbus Por ir al baño Pero no vi a nadie O sea Él no lo vi Yo Al primero que veo Es a Michael Hill Sentado Cuando subo al avión Ya sí Y se lo he preguntado A cada uno de ustedes Porque Ortega inventó Él estaba ahí Y que En la escalera del avión Hizo un escándalo ¿Verdad? Y que se portó Como un energúmeno Esa es una historia inventada Está 100% comprobado Porque nadie lo vio Pero quiero Antes de llegar A la última pregunta Que te voy a hacer Quiero que me describas El momento en el que El avión se está moviendo Samanta Y Es cierto que se van a ir O sea Ya Ya se vieron Se abrazaron Ya cantaron el himno Están en la algarabía Pero el avión se comenzó a mover Y le dicen que se sienten Porque si no No puede arrancar El avión se está moviendo En la pista Del aeropuerto de Managua Y Es la verdad Lo que está pasando Vas a arrancar En un avión De tu país Para volver No sabes cuándo Y no le pudiste decir Adiós a tu mamá Y no pudiste Abrazarla Y está pasando Algo que jamás Te imaginaste Que podía ocurrir Ese momento Me lo podés Describir Que ocurrió Fíjate que Mi primera Bueno Lo primero que hice Fue quedar viendo A la ventana Y poder ver Como el sol Iba saliendo Porque estaba amaneciendo Y yo no te puedo Describir Lo que yo sentí O sea Yo sentía Incluso hasta Náuseas De 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 Todas las emociones Que tenía Tenía felicidad Por estar libre Pero tenía Un dolor En el pecho En el corazón O sea De sentir Que me están Arrebatando Lo que tanto amo el país que tanto amo, en donde nací, en donde me crié, o sea, donde está la gente que quiero, que amo, mi familia. O sea, para mí era irreal totalmente. Si tengo que describírtelo, es irreal. Es totalmente irreal. A mí se me salieron las lágrimas. Difícil. Difícil porque yo lo veo, me lo imagino y no alcanzo, de verdad, no alcanzo a dimensionarlo. No alcanzo a dimensionarlo porque del encierro, del infierno, a un avión, a salir del país sin ver a los que más amás y dejar el país que más amás. O sea, son cosas que no están en la cuenta de nadie y que creo que cada uno de ustedes tiene una historia particular en ese sentido porque cada uno de ustedes tiene algo que contar diferente al otro. Ahora que está afuera, y esta es la última pregunta, ¿cómo miras la situación de Nicaragua, Samantha? ¿cómo miras la lucha por lograr el objetivo? ¿Hacia dónde crees que va Nicaragua con ustedes ya fuera, injusta, ilegalmente, desterrado, pero fuera, son opositores, tienen un compromiso y lo he visto y lo he escuchado desde que estuve allá en el hotel con ustedes y en cada uno de los testimonios que he recogido? Pero quiero escuchar tus palabras alrededor de hacia dónde va Nicaragua desde la perspectiva de Samantha Girón ya fuera del país. Hacia la libertad. Siempre he dicho que creo que esto ha sido una victoria del pueblo, del pueblo que día a día estuvo pendiente de nosotros y que nunca se olvidó de nosotros, principalmente de las oraciones. Creo que no te puedo decir y hacer un análisis político completo porque te voy a confesar y no me da vergüenza decirlo, estoy tratando de ponerme al día y todavía me cuesta organizar mis ideas. Tengo muchas lagunas mentales todavía, pero te lo puedo decir desde el corazón. Creo que tenemos una gran oportunidad de unirnos y ¿sabes por qué? Porque vivimos la cárcel personas de todos los estratos sociales y de toda índole. Desde campesinos, o sea, que toda su vida han labrado la tierra, estudiantes, personas que se han ganado el pan de cada día, los que nosotros llamamos los diapíes, o sea, que las sudan para poder llevar el alimento a sus casas, hasta familias históricas, o sea, y que siempre han tenido una influencia en el país, en la historia de Nicaragua, como los chamorros. Entonces yo creo que nos han hecho un favor. No sé si se han dado cuenta. Yo creo que siempre de lo malo hay que sacar las cosas buenas. Entonces yo creo que nosotros vamos a ir por un buen camino si sabemos, perdón, aprovechar las oportunidades que tenemos y la gran oportunidad que tenemos en este momento. Yo creo que la gente en Nicaragua ha recuperado la esperanza. Ellos han recuperado la esperanza de ver la liberación de 222 presos políticos. y a pesar de que hay 38 presos todavía por los cuales digo, ¿verdad? Hay que seguir luchando y este es el momento de no bajar la guardia para obtener su libertad y de Monseñor Rolando Álvarez. Pero creo que esto ha sido como una inyección de esperanza para el pueblo como lo ha sido para nosotros. O sea, un día anterior estábamos en las cárceles y no pensábamos tener libertad y al día siguiente estábamos en Estados Unidos con gente que queremos, amamos y libres. O sea, y con oportunidad de seguir trabajando por Nicaragua. Entonces, a pesar de cómo estamos, o sea, yo te digo, me han dicho, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Estás bien? ¿No hay nada mejor? O sea, no te puedo decir que no estoy bien porque prefiero cualquier cosa a la cárcel. Entonces, yo creo que, o sea, tenemos una gran oportunidad y como oposición tenemos que saber aprovechar, aprender de los errores del pasado. Y estoy hablando de los errores de los grupos, de los partidos políticos, de los opositores y de cada persona que tenga una responsabilidad moral y social con el país. Creo que eso es algo muy importante. Y ojalá y que lo que vos acabas de decir se cumpla. Yo tengo esperanza también de que Ortega que lo unió en la cárcel a todos de los diferentes estratos, de los diferentes grupos empresariales, campesinos, estudiantiles, líderes sociales, líderes políticos, candidatos presidenciales, periodistas. Ojalá que esa unidad que Ortega logró en la cárcel pues no sea disuelta por ambiciones y por aspiraciones. Es la realidad totalmente. Creo que es importante. Mira, yo te siempre he dicho la cárcel es la mejor escuela para muchísimas cosas, Luis, y eso lo puedes aplicar en tu vida, pero principalmente en estos espacios. Creo que cada uno vivió esto de manera distinta, pero hemos tenido la oportunidad de pensar qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, pero principalmente saber que tenemos una nueva oportunidad, no solo en nuestras vidas personales, sino también en lo que queremos para Nicaragua. eso es muy importante. Gracias, Samantha, por habernos acompañado en este programa. Ha sido un placer conversar con vos, escucharte y acercar a la gente a esos testimonios, a eso que les ha tocado vivir. Hay tanto que contar. En una entrevista de 25 minutos, media hora es nada para tanto, tanto vivido, pero te agradezco la franqueza, la sinceridad y lo nicaragüense que ha sido para contarlo porque las palabrotas son parte de lo que decimos y se permiten cuando hay que expresar lo que uno siente de verdad. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. con lo que pensé en ese momento. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te dejo unos segunditos para que te despidas de la gente que nos está bien. Claro. Gracias a Dios decirte, o sea, primero agradezco el espacio, decir de que, y yo lo voy a decir acá, el pueblo de Nicaragua no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos muchísimo al pueblo. El pueblo se debe y al pueblo. Entonces yo creo que eso es importante que lo sepan y sepan de que en mi caso y en el caso de todos los jóvenes esto no ha sido algo para que nos echemos para atrás, al contrario, creo que esto confirma nuestra lucha por la democracia y por la libertad de Nicaragua. O sea, está en manos ahora también de nosotros los jóvenes un futuro y que nuestras generaciones futuras no vivan lo que nosotros. Así que les mando un gran abrazo también a todas las personas que han estado pendientes de nosotros y que han orado principalmente porque esto yo también lo veo como un milagro de Dios y aprovechando también quiero mandarle un saludo a Yader Parajón que dice que está viendo la entrevista y que está buenísima. Yader que también ya lo entrevistamos en algún momento. Samantha, te mando un abrazo y vamos a estar en comunicación. Cuidado. Un abrazo mío. Chao. Samantha Girón. Cada uno tiene un una historia particular y para estos jóvenes imagínense ustedes qué valentía, qué fuerza, qué lección. Aprendamos y valoremos lo que han también sacrificado ellos por lograr el objetivo que es recuperar la libertad y la democracia. José González dice en un superchat Daniel sacó la voce en libertad. Su error la va a pagar dice José González saludamos también a Martín Valverde que nos envió 99 estrellas y Huichín Suárez que nos envió 100 estrellas. Juan Sebastián Chamorro era de los que más gastaba chancletas. Chancletas. Doña Díaz que dice chinela chancleta. En Nicaragua dice como chinela o chancleta es lo mismo. Entonces Juan Sebastián Chamorro era de los que cantaba más chancletas ahí en la celda y uno dice loco Luis ¿por qué? Ah porque Juan Sebastián es de los que corre parece Forrest Gump corre, corre y corre no deja de correr le gusta hacer el ejercicio mucho no dejó de caminar ni de correr ni en la celda no estoy inventándolo a tal punto que era de los que pedía chinelas chancletas a cada rato su familia guardó una de las chancletas gastadas aquí lo cuenta definitivamente que el ejercicio físico nos ayudó muchísimo a mantenernos fuertes a mantenernos con una fe y una esperanza que lo alimentamos también con la oración caminábamos prácticamente uno de nosotros hasta 15 kilómetros diarios dentro de la celda yo logré gastar seis pares de chinelas en uno de los intercambios de chinelas uno entregaba a las viejas y recibíamos las nuevas mis familiares quedaron se quedaron con las chinelas viejas y me las han regalado en un marco aquí podemos ver las chinelas que las estoy ahora conservando como recuerdo de ese tiempo de ejercicio pueden ver ustedes como prácticamente la chinela se desgastó así que ahora pues retomando ya la vida normal cotidiana haciendo ejercicio al aire libre y muy deseoso de continuar con la lucha por la liberación de nuestra querida Nicaragua 5 kilómetros diario en una celda dando vueltas en un mismo lugar ustedes se imaginan eso seis pares de chinelas yo tengo como tengo como tres años cuatro años de tener la misma chinela y Juan Sebastián en el tiempo que estuvo recluido se voló seis pares que les parece eso increíble historia de historia de lo que de lo que han vivido los secuestrados políticos chancletas hay pares de chancletas chinelas chancletas vamos a invitarles a que se hagan Patreon recuerden hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos usted se suma a los Patreon y nos ayuda a hacer el programa autosostenible muchísimas gracias a los que ya son Patreon muchísimas gracias a los que se van a sumar hoy a los que se van a sumar mañana y los que se van a sumar después desde tres dólares al mes recuerde usted se toma el café con nosotros desde tres dólares usted puede decidir cuál más quiere y así ayudarnos a romper juntos el muro de la censura el apagón informativo que la dictadura ha pretendido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua vamos a cerrar con las caricaturas de hoy y arrancamos con la de Caco hoy nos ha presentado esta la nueva piñata y aparece asesínica dibujada casi casi idéntica verdad por Caco con un garrote en la mano y dice esta vez quedará peor que en los 80 y ahí está Nicaragua guindada como piñata le va a dar duro o le está dando duro asesínica a Nicaragua la nueva piñata que alegre vamos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos presentó esta caricatura y aparece América Latina trazada verdad por el populismo con un marcador que dice la misma retórica estúpida populista y autoritaria vamos perdiendo realmente el terreno las democracias y así está el mapa terrible América Latina y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy hemos disfrutado de esta aparece Ortega con su pequeño hocico soplando a Nicaragua que la que la sostiene una especie como de ¿cómo se llama esto en Adiquel? Ortega la tiene como una banderita o como una banderita diría yo como una escarapela de papel con un palito y Ortega está soplando verdad a Nicaragua en el mapa esto se va diluyendo en el viento pero se va formando una gran mano que es el reto de la diáspora que esa gran mano vuelva de regreso o retorne mejor dicho y atrape al criminal que ha estado soplando para que salgamos del país ese es el reto de la diáspora según Pedro Javier Molina bien amigos hemos llegado al final del programa yo les agradezco muchísimo su sintonía y participación recuerden que sus me gustas son muy importantes y agradecemos los más de mil que nos más de mil cien nos han dado hoy y eso para nosotros es muy valioso porque se meten ustedes de cabeza en la dinámica de apoyarnos con los me gustas también nos encontramos mañana y recuerden que los muertos los heridos los desaparecidos los 38 secuestrados políticos que están en los calabozos todavía los 317 desterrados políticos que Ortega además de quitarnos a su antojo la nacionalidad y robarnos nuestros bienes estamos fuera del país nuestras familias y la mayoría del país va a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril san óscar artúrpo romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar será lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar love ven o al 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 Gracias.